El horóscopo, una de las mayores maravillas que se ha inventado en este mundo Una de las ocho maravillas del mundo Si, le he agregado porque no se la puede sacar de estas Tiene mucha razón el horóscopo, ¿no? Tiene mucha razón De hecho, pido perdón por lo que van a ver Porque los videos que tenía guardado para esta ocasión Los borraron No es casualidad, ¿no? No es casualidad Lo subieron en diciembre, pero lo borraron esta semana Y sí, digo esta semana porque la semana pasada me fijé y estaban los videos E iba a grabar este video, pero después dije No, lo grabás la semana que viene, va a quedar mejor, más cool Y bueno, ripió, ripió De hecho, cuando grabé el video de Marta, hace dos días Todavía estaban los videos del horóscopo Pero ayer o hoy, no sé cuándo habrá sido Los borraron Pero tenían que verlo, mía, tenían que verlo Era épico, era épico O sea, la chica del horóscopo decía cosas en plan de Bueno, gente Para los que quieren viajar Va a ser un hermoso año Para viajar Y para los que están yendo al exterior Les va a ir súper bien La economía va a crecer A grandes escalas Y vamos a estar A un nivel Muy bueno Con el poder Las relaciones del gobierno Y las personas Va a mejorar muchísimo Yo sigo esperando Yo sigo esperando 2020 Porque parece que todavía no ha llegado Y ojo, y ojo, y ojo Que muchos van a decir Bueno, pero que era imposible adivinar Todo lo que iba a pasar Te aviso que hay una teoría Hay un profeta Que se llamaba Notre Dame Yo no te puedo explicar Cómo se me hizo así el culito Cuando vi un video De las profecías Para el 2020 Así se me hizo el culito Así, así Chiquitito, chiquitito Chiquitito Tieso lo tenía Tieso Tenía miedo por mi vida De hecho me causa gracia Porque el video Que vi Era de Dross Y en una parte decía 2020 va a ser un año Bastante interesante Y donde van a acontecer Muchas cosas Que quedarán en la historia O algo así decía Y yo quedé ahí como Mierda Ya coronavirus Anonymous Donald Trump Eh Argenzuela Vení Alberto Vení 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 Albertito Te espero Te espero Ven a por mi Pero con la cara destapada No, no, mentira Mentira, mentira Era bromita Era bromita Es humor Hashtag humor Hashtag humor Hashtag risas I love you Alberto I love you Mira como hago El signo de amor y paz Primero que nada Tenemos este Este video Lo vi un poco Y uf Uf Las predicciones Para el 2020 Todo mal Las predicciones De Jimena Mes de abril Se empieza a optimizar La economía Ja, ja, ja Que mala propaganda No, amigo WTF Necesito ver esto, bro Queremos saber Cómo nos va a ir A partir de mañana Queremos saber Queremos Al destino Hay que ayudarlo Pero Esteban Vos coincidirás conmigo Hay algo Que también nos marca un camino Vos decís Hay algo Sí, sí, sí Que más allá de sudarlo Que ya está marcado Totalmente, sí Sí, tal cual Tal cual, tal cual Gente, yo voy a ser totalmente A dar una opinión en este momento Yo respeto a todas las personas Que creen en el destino Que creen en el horóscopo No busco ofender a nadie Pero yo sinceramente Soy de esas personas Que piensan Que no es así Yo, yo es una opinión personal El horóscopo Siento que es algo Muy generalizado También Siento que es algo Como muy Oh, hoy vas a tener Un gran desafío Y claro El gran desafío ¿Qué puede ser? Subir un video a YouTube Puede ser Tener un examen O puede ser Bien ganarme el Minecraft Ese es un gran desafío Ese es el desafío Minecraft Arriba Arriba Minecraft Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Con una diosa experta en astrología Estamos con Jimena La Torre Nuestra astrologa de cabecera Que nos va a tirar todas las predicciones Esas piedritas tienen algún símbolo O sea, sirven para algo O simplemente estética A todo el país Con la carta natal De la Argentina ¿Qué tal Jimena? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, feliz año Que empiecen todos muy lindo Terminemos bien Ahora Después vamos a Si quieren les doy un consejito Para terminar súper bien el año Eh, sí La carta natal de la Argentina Viste que Argentina es de cáncer ¿What? Eh, ¿Argentina es cáncer? Los países tienen signos Wow, wow, wow Me acabo de enterar Que los países tienen A ver, a ver, a ver Aries Inglaterra Dinamarca Alemania Polonia Palestina Israel Wow Yo quiero buscar al signo Scorpio ¿Quién es de mi país? ¿A dónde debería irme yo? ¿A dónde debería irme yo? ¿Qué país es mi compatriota? ¿Con qué país yo puedo hacer High five, bro ¿Cómo estás, bro? Todo piola, bro Porque estamos los dos de Scorpio, bro ¿Se ha corrido solo a la pantalla? ¿O yo he visto eso? ¿What the fuck? ¿Ustedes vieron eso? Scorpio, Scorpio, Scorpio Argeria Siria Marruecos Noruega Uf, uf Está complicado Está complicado esos países No Washington, D.C. Baby Vamos a ver lo que ella dijo Vamos a ver lo que ella dijo Argentina es de cáncer Argentina es de cáncer Escocia Holanda Nueva Zelanda Mauricio Para Ya empezamos mal Ya empezamos mal este video Igual esta página es como Fuente desconocida Horóscopo.net Drácula.png Sacada de Google Yo te sabe, bro Es el año de Capricornio Ok, ok Es el año de Capricornio ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Que Júpiter El mejor planeta de todos Que es simbológicamente En astrología Dios Sería el mejor de todos Va a estar transitando El signo de Capricornio Que es en donde Argentina Tiene la luna Entonces esto está representando Que si bien el pueblo Si bien el poder Estaría siempre en contra del pueblo Que es lo que siempre pasa Con nuestra Siempre enfrentado Nuestra carta natal Este 2020 Al pasar por Por la luna Estaría Muy positivo Levantado Ese pueblo Muy optimizado Muy feliz Muy contento Para estar alineado En vez de estar Encontrado O sea En vez de estar En oposición Están aliados El pueblo Con el poder Así que esto hace Que el pueblo Levante Ya comenzamos mal Ya comenzamos muy mal Ya te digo yo Que vivo en Argentina Y que el pueblo No está No está alineado Con el poder Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Yo te quería preguntar Por lo que Le interesa mucho A los argentinos Lunáticos Viste que como Tenemos el problema De la luna Somos medios Lunáticos Los argentinos Esto me hizo acordar Cuando yo Yo cuando era chiquito No sabía lo que significaba Polémica Y en esa época Estaba de moda Polino Y todo eso Entonces yo dije A mis primos Me acuerdo que dije Ah ya sé Lo que es polémica Ella es polémica Porque es fan De Polino Hay viejas épocas ¿Cómo nos va a ir Con la economía Jimena Por favor Astróloga de cabecera ¿Cómo nos va a ir? Si dice bien Si dice bien Si dice bien Me voy Me voy Me voy Cortamos el video aquí Este 2020 Es un año De signos De tierra La carta Está representada Por este 4 De oros Porque es un Representa El elemento Tierra Ok ¿Qué significa? Con lo cual Podemos lograr Desde nuestro propio Desde nuestros propios Recursos Lo mejor Poner todo Digamos Toda la carne Al asador Y salir A defender Nuestros proyectos Y nuestras Digamos Nuestras propuestas Desde cada uno ¿Qué? Pero si están cerrando La mitad de empresas ¿Qué te cuento? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Cara de nervioso Esa es mi cara de nervioso Al ser el año de Capricornio Capricornio está marcando Alcanzar tus propias metas A pesar de que te duela La espalda Para hacerlo ¿No? Es un poquito eso Levantamos Y Ven Esto es lo que digo Alcanzar tus propias muetas Puede, no sé Abrir un negocio Puede ser Pasar de año En la secundaria En la universidad Puede ser Ganarte Minecraft Como ya te lo he dicho Esa es mi meta Ese es mi objetivo De la vida Para eso Y la ha sido yo Nunca me he ganado Minecraft Pero Dentro de poco Todo eso va a cambiar Y Jimena A ver Y desde Nosotros ¿Cómo podemos ayudar? La salud La salud Para este 2020 Romina ¿Qué puede esperar Para este 2020 Este humilde conductor? A ver Bueno Hay que poder esperar El tema de tu arcano personal Y me da para este 2020 Esta carta Que es el carro Que seguí subido Al carro del éxito Pero atentos Porque hay que ordenar Las energías acá Atentos Estamos en el carro Gente Estamos en el carro Del éxito Encontradas Porque vos Si bien sos sagitario Ah Yo no soy sagitario No estoy en el carro del éxito F en el chat F Yo no sabía Por eso que no me va bien Que no estoy en el carro del éxito ¿Por qué no soy sagitario? ¿Por qué? Gente de sagitario Lo jodio Lo jodio Voy a dedicar A arruinar cada uno De sus proyectos We Se lo tomaba bien personal Así que hay que poner Un poquito de orden ahí Pero te va a ir muy bien Vas a seguir En este camino de conducción Vas a seguir en el camino de conducción Ok Vamos a ver si lo ha conseguido ¿Lo habrás conseguido? Ahí está Ahí está Él es él A ver A ver si está A ver si está A ver si está Bueno El reclamo Me lo han sacado Me lo han sacado ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Yo no te quiero a ti Quiero A mi viejito cariñosito Largo, largo Fuerte En las últimas Tres proyectos Soberán El film Me lo han sacado What the fuck Es como la copia De Alberto de la Salada Es como el Alberto Fernández De la Salada Yo pensaba que era él, man De lejos pensaba que era él, man What the fuck Bueno, gente No sé Este video termina acá Nos vemos en otro Ya saben que no pueden confiar En el horóscopo Ni en nada de esto Perdonen si algunos creían Y tal Pueden seguir creyendo Si a ustedes les hace bien Crean en lo que ustedes quieran Mientras a ustedes lo hagan felices Y a ustedes les haga bien Dentro de todo Pueden creer en lo que quieran Yo, por ejemplo Sigo leyendo mis libros De desarrollo personal Y todo el mundo dice Que están mal Y yo soy happy Con mi librito Esta noche Vamos a tener Una noche Romántica Bueno, contigo Bueno, nada Hasta aquí el video de hoy Ahora sí ya termino Termino, termino Y recuerden que pueden suscribirse Darle like Comentar Que les ha parecido Si quieren compartir con alguien Me ayudar una banda Y nada Nos vemos mañana Con otro video Adiós ¡Gracias!